Yo quiero que me permitan ustedes presentar pequeños pedazos de mi vida. Yo nací el 17 de marzo de 1914. Mi papá era compositor, por cierto muy renombrado en aquella época en Veracruz. Yo lo seguía mucho, él lo quería mucho, aunque se hubiera ido de la casa. Mario Ruiz Suárez, un personaje con muchos contrastes, alcohólico, que muere cirrótico a los cuarenta y tantos años de edad, que solía estar pero no estar en la casa y que en algún momento deja a la familia y se va a recorrer el mundo, ¿verdad?, con su música. Cosa que a Mario Ruiz Armengol le pega muy duro y lo hace no tener una niñez. Mario Ruiz Armengol nunca tuvo oportunidad de ser niño. Andaba yo de vago en las calles, no teníamos casa. Entonces le pedí a mi papá que me ayudara a entrar a la escuela industrial de huérfanos que estaba en Santiago Tlatelolco, en la que para tocar en la banda tuve necesidad de aprender algún instrumento. Yo ya tocaba el piano desde Veracruz a los ocho años de edad. Sí, fue a la escuela de huérfanos donde aprendió a tocar la mayoría de los instrumentos de viento y de metal. Tocaba la trompeta, el saxofón, el trombón, el clarinete, el oboe. En fin, él quedó a la deriva en la compañía del cuatezón Beristáin. Y él era presentado ante el público como el rey del jazz. Entonces tenía 15 años cuando me metí al excusado de un vagón de un tren donde se había subido mi papá, él no se dio cuenta, y cuando me descubrió, mi papá se enojó y dijo, Beristáin, déjalo, vamos a darle aquí un trabajito con sus dos pesos diarios, ¿verdad? Bueno, pues ya de esa manera quedó establecido un poquito que yo era el archivero y aparte tocaba el saxofón en la escena. Era muy chico y tocaba en la compañía del cuatezón Beristáin, a quien su papá se lo encomendó y lo vendió prácticamente por 40 pesos. Cuando yo llegué al ensayo al puerto de Veracruz, me recibió Beristáin, el cuatezón, le decían, con una tarjeta de mi padre en que decía, cuatezón, gracias por los 40 pesos, ahí te dejo a mi hijo. Y dijo, cuatezón, así que mi hijo, vas a tener que fajarte tú y dirigir la orquesta aquí. Y de esa manera comencé yo propiamente mi carrera, digamos que de director de orquesta.